¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, Roussan! ¡Ey, eh, eh, eh! Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantining with me for no reason Love drunk got me floored Naked Chanel back in my porch I should've dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you and show And I know that it's me We're not in it, you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your life, but it's borrowed Let you down, never get out of the past Only wanna get to me like that How you coming and going is high, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz, ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio ahora es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Ya, ya, ya Ca, ya, ya Tavo alejando Te está Con la chan Con la chan Con la chan Con la chan Gracias por ver el video.